Isco, Isco, abre el campo es Cristiano Ronaldo. Cristiano dispuesto a encarar a Maga con el tiro y le acaba pegando. Controlar en el perfil izquierdo. Isco, Isco, abre el campo es Cristiano Ronaldo. Cristiano dispuesto a encarar a Maga con el tiro y le acaba pegando. Controlar en el perfil izquierdo.